Muchas gracias. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer la generosidad de Emiliano, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de Javier, el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Bueno, 14 videoconferencias dan para mucho y también para establecer fuertes lazos de relación no solo política, sino personal. Bueno, con Emiliano, ya lo he dicho en otras ocasiones, hemos compartido en otros tiempos, en otras reencarnaciones políticas, batallas en defensa del municipalismo, en defensa del patrimonio, del patrimonio de la humanidad, con su alcaldes de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Toledo, Salamanca. Y quiero agradecer a los dos muy especialmente que me hayan otorgado la oportunidad de ejercer de anfitrión. Muchísimas gracias, de verdad. Hoy a Soria hacemos el centro de esta defensa de la España despoblada, la revitalización del mundo rural, la España del interior, la España de las oportunidades. Y, por tanto, quiero agradecer también la presencia, por un lado, de las autoridades locales, empezando por el alcalde de Soria, el presidente de la Diputación, la delegada territorial de la Junta, el presidente de la Confederación de Empresarios de Soria y de Castilla y León, los secretarios de UGT y de Comisiones Obreras, otros jefes de servicio de la Junta, amigos, y, por supuesto, los equipos de los tres gobiernos, los vicepresidentes de Castilla y León y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los consejeros de Aragón y también de Castilla y León. Yo creo que hoy estamos… Voy a empezar por lo particular, como ejemplo. Soria, Teruel, Cuenca tienen esa consideración, que se ha explicado mejor que yo, pero para la Junta de Castilla y León Soria es un símbolo. Lo decía antes, hoy es el centro para Castilla y León, para Aragón, para Castilla y La Mancha, para toda España. Y aquí, todas estas reuniones que habíamos tenido con carácter previo –no estaba yo como presidente, pero asumo todo lo que se hizo–, se apostó por un plan de dinamización económica y demográfica a la provincia de Soria, que está dando buenos resultados. Se ha hecho una inversión pública de más de 90 millones de euros y ha conseguido una inversión privada de otro tantos millones de euros. Eso es algo digno de poner en valor. Es verdad que a lo largo de todos estos años de crisis económica, en general, nuestras comunidades autónomas, la comunidad autónoma de Castilla y León, la provincia de Soria, íbamos perdiendo lentamente población. Y no es menos cierto también que en el último año esa tendencia se había frenado en gran parte de Castilla y León y, en concreto, en la provincia de Soria. La crisis del coronavirus viene a trastocar todos estos planes y hoy estamos firmando aquí un acuerdo que se nos abre para nosotros, se nos abre para estas tres provincias, pero queremos abrirlo a otras provincias y a otras zonas de nuestras comunidades autónomas. Y les pedimos, tanto al Gobierno de España como a la Comunidad Europea, o, mejor dicho, a la Unión Europea, a través del Gobierno de España, que tomen en consideración el problema que existe fundamentalmente en el interior de los países de la Unión Europea y, muy especialmente, de manera muy concreta, en las comunidades autónomas que estamos hablando en el interior de España. Me sumo a algo especialmente relevante para nuestras comunidades autónomas, la defensa de la política agraria común. El Gobierno de España va a tener a la Junta de Castilla y León al mejor valedor en la defensa de esos intereses del sector primario, que hemos visto que en esta crisis es un sector no secundario, no secundario, sino estratégico, porque sin profesionales de la agricultura y de la ganadería trabajando, dando el callo y con toda la cadena de valor que se desarrolla, sería muy difícil haber superado la situación que hemos vivido. Vamos a retomar las reuniones de ese foro de las regiones para afrontar el problema de la despoblación, por un lado, pero también el problema de la financiación autonómica. La financiación autonómica es un problema esencial de defensa de la Constitución española. Lo explicaba el presidente Castilla-La Mancha. El principio de la igualdad es un principio innegociable. Está en la Constitución. Es un principio que defiende que los servicios públicos se tienen que prestar a todas las personas de igual manera vivan donde vivan. Mundo urbano, mundo rural, esté cerca, que esté lejos. Y eso lo tenemos que afrontar entre todos. Hablaba él de política de Estado. Claro que es una política de Estado el hablar de la sanidad, el hablar de la educación, el hablar de los servicios sociales. Es más, creo que la sanidad en estos momentos debe salir fuera del juego político. Debe salir fuera de la confrontación partidaria. Debe salir fuera de la confrontación entre instituciones. Me parece especialmente fundamental, muy importante. Y eso no quiere decir que todo el mundo no puede hacer sus aportaciones, sus sugerencias. Solo faltaba la libertad de expresión. También es una libertad fundamental en nuestra Constitución española. Y aquí, en todo esto que estamos hablando, en el fondo hablamos de gente, de personas, de mujeres y de hombres, de personas mayores y de personas jóvenes que tienen sus problemas y sus necesidades. Y las comunidades autónomas, como las que estamos aquí representadas, verán ustedes que hay una coincidencia muy grande, independientemente de los distintos colores políticos, de los presidentes, de los miembros del Gobierno, las comunidades autónomas tenemos mucho que decir, por un lado, pero también tenemos mucho que aportar. Hemos demostrado que el Estado de las autonomías, la España de las autonomías, quien ha estado en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, quien ha servido de parapeto en esa defensa, en esa protección de las personas, han sido los servicios públicos que gestionábamos las comunidades autónomas. Y, como bien se ha reconocido aquí, no hemos dado un paso atrás, hemos dado un paso adelante con la ayuda y el esfuerzo de todos. Y, además, creo que las comunidades autónomas, en las comunidades autónomas, en las corporaciones locales también, pero en las comunidades autónomas, el diálogo y el acuerdo creo que es el camino adecuado y más acorde. Además, nosotros compartimos muchas cosas. La primera de ellas, apostamos desde las comunidades autónomas por contribuir de nuestro país, por hacer de España un país mejor, un país con mayor fortaleza, desde nuestras competencias, desde la gestión de nuestros servicios públicos. Además, también demostramos que desde el diálogo, desde el entendimiento, desde la concordia, es más fácil conseguir las cosas. Y, desde luego, ahí da igual que tengamos diferentes territorios o diferentes orientaciones políticas. Y apostamos por políticas para avanzar como país y también para crecer como sociedad. Creo que compartimos eso y es algo que lo podemos poner como ejemplo hoy en nuestro país, en España. Y esa, precisamente, es la verdadera razón del estado de las autonomías. Porque la España de las autonomías tiene como objetivo fundamental servir a las personas, ser útiles a las personas. Y, bueno, pues lo hemos demostrado en esta última crisis. Claro que hemos demostrado que hemos sido capaces de responder con todas las dificultades, con toda la tensión que se haya podido provocar. Pero hemos sido capaces de demostrar que desde las comunidades autónomas hemos hecho frente al coronavirus. Como decía antes, los servicios públicos que gestionamos han sido un parapeto de protección a las personas. Siempre hemos defendido desde Castilla y León el modelo de las autonomías, un modelo desde la utilidad, en la gestión de los servicios públicos, desde la lealtad con el Gobierno de España. Somos Estado, nos sentimos Estado, queremos hacer de nuestro país, de nuestra nación, un país, como decía antes, todavía mucho mejor y un autonomismo solidario. No tiene sentido hablar de la libertad, hablar de la igualdad, si no somos solidarios. Tenemos que ser solidarios. Es fundamental desarrollar estas políticas en todo el territorio y, especialmente, a aquellas personas que más lo necesitan y que más necesitan de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. Creo que es importante esta firma porque volvemos a retomar un trabajo que se había hecho en el pasado y porque proyectamos nuestra labor hacia el futuro. Ya se ha hablado de una reunión telemática en los próximos días. A la vuelta del verano tendremos otra reunión de estas características con más comunidades autónomas. Y ya quiero que mis últimas palabras sean para agradecer a todo el mundo su labor para que este protocolo sea una realidad, que estaremos vigilantes para que desde el Gobierno de España se hagan las gestiones y los deberes oportunos para que Teruel, Cuenca y Soria se nos den ese tratamiento, que, como muy bien se ha dicho, va a ser muy importante para generar actividad, para generar oportunidades, para generar y para invertir, o, mejor dicho, darle la vuelta a la tendencia, invertir la tendencia de la población en nuestros territorios. Gracias.